Esta carne en salsa de puerro y vino tinto es una locura Esto lo vamos a acompañar con papas, como tiene que ser Las cortas así en cubitos, sal, pimienta, aceite, romero y se van al horno bien fuerte Voy a usar entrecote, pero vos podés usar el corte de carne que vos quieras Y cortalos así, bien chiquitos, como para un bocado Sartén bien caliente, chorrito de aceite, vas a dorar la carne, la sacás Y después ahí mismo te vas a dorar cebollita, puerro, un poquito de ajo Y cuando esté todo bien doradito, vuelve la carne Ahora le vas a agregar vino, yo estoy usando vino tinto, pero vos podés usar el vino que quieras Cuando haya evaporado el alcohol, le vas a agregar leche con maicena Y esto lo vas a ir mezclando y le vas a ir agregando leche hasta que tengas la consistencia deseada Dejas cocinar unos 5 minutos y no saben lo bueno que estaba esto, es una delicia Hacelo y después me contás